Bueno, ahora bienvenido a un nuevo brico. Ahora os voy a enseñar cómo montar unos pomos de seguridad para que no te... para estar más seguro y para que no te intenten entrar y eso. Bienvenido a un nuevo brico. Esto de aquí son los pomos de seguridad, como os decía. Los tenemos aquí medio colocados y ahora vamos a hacer los agujeros y eso. Y son estos. Y seguimos para... y seguimos. Bueno, ya hemos echado los agujeros. Aquí, aquí y aquí. No sé si se ven, pero bueno. Y ahora ya está. Bueno, ya hemos terminado de montar el primer pomo de seguridad. Queda así. Va con estos... con estos tornillos ahí en. Y también va con este soporte aquí. Y eso. Seguimos para otra puerta. Vamos, ya tenemos los agujeros hechos y ahora vamos a proceder a montar el pomo. Bueno, ya hemos terminado de montarlo. Va así montado y aquí se ha acabado el brico. Espero que os guste. Bueno, aquí se ha acabado el brico de hoy. Espero que os haya gustado. Y también deciros que parece fácil montarlo, pero hay. Tiene su complicación. Me he equivocado bastante con los agujeros y eso. Y es bastante difícil. Y que las instrucciones no vienen en español y eso. No. 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 No.